hola amigos bienvenidos una vez más a los podcast de pasión ciclismo el mercado de transferencias se abrió el primero de agosto y desde entonces hemos tenido un número de fichajes importantes sin embargo en relación a los colombianos aún no ha habido movimientos amigos como siempre queremos conocer su opinión así que por favor no olviden de dejarnos sus comentarios sobre quién creen que ha sido la mejor y la peor contratación hasta el momento por favor comenten más abajo iniciamos con un fichaje que si afecta a un colombiano y es el fichaje de maxi riqueza por parte de team emirates el argentino se reencuentra con fernando gaviria tras un año en equipos distintos y buscarán volver a la senda de éxitos conseguidos cuando ambos corrían con el quick step creen que la presencia de riqueza garantiza triunfos para gaviria o el hecho de estar en otro equipo distinto al de cunin quick step perjudica sus intenciones en cuanto a los ciclistas de clasificación general hay tres nombres que resaltan el primero es vincenzo nivali que firma por dos años con el trek segafredo también se lleva a su hermano antonio para las próximas dos temporadas e intentará reforzar el frente de las carreras por etapas ya que richie port no ha encontrado ese nivel que prometía tanto en años anteriores michael landa el vasco llega a su cuarto equipo en los últimos seis años y será el líder indiscutido de barren merida para las próximas dos temporadas landa que es un excelente corredor por una razón u otra sea mala suerte o errores propios nunca ha podido brillar cuando es él el líder único mientras que cuando trabaja para otro líder es cuando ha tenido sus mejores resultados ojalá encuentre el ambiente perfecto para demostrar todo su potencial enric más el mallorquín firma por tres años con movistar team y será su hombre referencia para las grandes vueltas un movistar que ya ha perdido al anda más los más que posibles marchas de nairo quintana y richard carapaz y es un equipo que está en plena reestructuración deberá armar un conjunto en torno al joven español que le garantice disputar las vueltas por etapas veremos si rinde sus frutos o no en el frente de los sprinters elia viviani se marcha a cofidis escuadra que por el momento es pro continental pero que busca la licencia world tour para el próximo año el italiano se lleva consigo a fabio sabatini el de cunin quick step y también llega simone con sony para completar su tren de lanzamiento veremos si como al resto de ciclistas que dejan el quick step la vida le sonríe o es mucho más complicada por otro lado ilnur sacarin se marcha del katusha y llega al ccc para las próximas dos temporadas también han fichado al italiano mateo trentín son web es el equipo que más he hecho contrataciones con cinco en las que destaca el alemán yasha suterly el team emirates además de riqueza también contrata a tres jóvenes promesas como michelberg y brandon magnolty y traen al colombiano camilo ardila con un contrato de cuatro años tras su excelente participación en el giro sub 23 en el que ganó dos etapas y la general amigos ahora pueden ver todas las contrataciones que se han dado desde el primero de agosto en el world tour y en cuanto tengamos noticias confirmadas de los colombianos las compartiremos con ustedes de inmediato amigos eso ha sido todo por hoy como les comentamos antes por favor denos su opinión como siempre les agradecemos su sintonía denle un like a este vídeo compártanlo y suscribanse a nuestro canal si aún no lo han hecho les agradecemos pues y volvemos mañana con más información en los podcast de pasión ciclismo muchas gracias gracias